Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. La vida es un hermoso regalo que Dios nos da. Cada día de tu vida debes sentirte agradecido y feliz por lo que tienes y por lo que eres. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae la historia de Marcus Whitman. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 6 en verso 29 y nos dice Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. El grupo de indígenas airados se agolpaba alrededor del doctor Marcus Whitman, sacudiéndole el puño a la altura de la cara amenazadoramente. Desde la puerta de la misión, su esposa Narcisa observaba justo cuando Tilkanayt se adelantó y le asestó un golpe en el pecho a su esposo. Dios mío, ayúdalo para que no pierda la calma, oló la señora. Marcus no le devolvió el golpe. Su actitud pareció airar más a los aborígenes. El rostro de Tilkanayt se desfiguró de ira mientras lo tomaba por una oreja y se la retorcía cruelmente. Todos los nativos estaban a la expectativa, esperando que iniciara la pelea. Marcus apretó los dientes, pero no dijo nada. En cuanto el jefe le soltó la oreja izquierda, Marcus tranquilamente volvió la cara para que le torciera a la derecha. Esto me enfureció más. Ahora lo tomó por las dos orejas y se las retorció violentamente. Marcus no decía ni hacía nada. Determinado a obtener una respuesta, el jefe Tilkanayt le quitó el sombrero al médico y lo tiró en un charco de agua. Por favor, recógemelo, le pidió el doctor tranquilamente a uno de los espectadores. Este hizo lo que le pidió. Sin decir una palabra, el doctor Whitman se puso el sombrero nuevamente, con barro y todo. Dos veces más el airado jefe le quitó el sombrero y lo tiró al charco. Las dos veces, el doctor Whitman se lo volvió a poner sin decir absolutamente nada. Es imposible hacer que el hombre blanco pelee, observó uno de los indígenas. Viste cuán valiente se quedó allí parado, dijo el otro. Finalmente, el viejo Tilkanayt se dio por vencido y se retiró con sus guerreros. Narcisa corrió hasta su esposo y con ojos brillosos de lágrimas le dijo, En algún momento, cuando un abusivo te provoque e incite a pelear, detente a considerar tres únicas alternativas que tienes. Pelear, huir o concentrarte en el método de confrontación silenciosa que usaba Cristo. ¿Cuál crees que requiere más valor? ¿Cuál será el método más efectivo? ¿Por qué? Piénsalo, que tengas un hermoso día y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!